Buenos días, solo queríamos preguntarle precisamente por la entrevista que ha dado Tico Rivera ahora mismo con respecto además sobre... Lo siento, es que yo no estoy en este mundo. Pero usted cree que Tico Rivera ahora ha dicho que podría vender la mitad de cantora si él quisiese, ¿tú crees que llegará a hacerlo en algún momento? Que no soy yo, Néstor. Él ha pedido que ver otra vez el testamento, ¿eso podría volver otra vez a pedirlo? De verdad, gracias. No quiere usted decir nada. Por último, ha dicho también que cuando firmó lo de la mitad de cantora que él no era consciente de eso. ¿Usted imagino que sí que lo sabía?